Muy bien, entonces, esto es lo que queremos hacer. Encontrar el área de esta figura. Que si lo desglosamos, vamos a identificar que ahí hay dos triángulos rectángulos y un semicírculo. Y ahí me va a tocar hacer uso del teorema de Pitágoras para poder encontrar este cateto que me hace falta, esta medida. Porque yo conozco esta, y yo conozco esta. Yo conozco la hipotenusa, conozco este cateto. Me falta el otro, es el que voy a calcular. Muy bien, entonces, vamos por acá. Necesito un nuevo algoritmo, aquí. Entonces, área figura. Necesito definir mis variables. A mí me van a entregar el R, me van a entregar el H. Por ahora, todo eso va a ser real. ¿Cierto? Pero, entonces, me hace falta un lugar donde pueda almacenar esta otra medida de acá. La C. Llamemos la C. Ni todo un lugar donde pueda almacenar el área del triángulo. Voy a llamar área T. Ni todo un lugar donde pueda almacenar el área del semicírculo. Área SC. Y necesito un lugar donde pueda almacenar el área total. Va a llamar así, área total. ¿Listo? Muy bien. Y voy a arrancar como siempre. Voy a poner un titular. Y voy a empezar a pedir datos. Cálculo de área de figura. Área de figura. Listo. Ingrese la medida. ¿Cómo le llaman acá? Del radio. Sí, del radio. Este. La medida del radio. La medida del radio. Entonces, eso lo voy a almacenar en la variable R. ¿Sí o no? Listo. La misma historia para pedirle el otro dato al usuario. Digite la medida del hipotenusa. Esta H. Listo. La medida de la hipotenusa. Listo. Y la voy a almacenar en H. Vale. Entonces, ya con esos dos valores, puedo calcular el cateto que me hace falta. Entonces, repasemos. Entonces, en condiciones normales, me van a decir. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado va a ser, en este caso, uno de los catetos va a ser representado por R. Entonces, va a quedar R al cuadrado. Más el cateto que yo quiero hallar. Ese cateto que yo quiero hallar es este C. Entonces, lo voy a dejar sencillamente C cuadrado. Listo. Entonces, esta es la forma general. Y esta es la forma en las variables que yo estoy usando. ¿Sí o no? Bueno. Yo de acá, conozco esto, conozco esto y esta es mi incógnita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Despejar esa variable. Entonces, para despejar la variable, voy a ponerla aquí al otro extremo. C cuadrado va a ser igual a... Al otro lado también estaba H cuadrado. Entonces, ese queda intacto. Pero este R estaba sumando para que pase al otro lado o va a pasar restando. ¿Sí o no? Entonces, me queda así finalmente. ¿O no? Bien, estamos de acuerdo. Y para que yo pueda cancelar este cuadrado, especialmente este. Entonces, uno lo que hace es sacar raíz cuadrada. Y saca raíz cuadrada a ambos extremos. ¿Sí o no? Y aquí sí se me cancela raíz con cuadrado. Entonces, finalmente, uno de los catetos va a ser igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el radio al cuadrado. ¿Sí o no? Yo sé que el proceso es matemático, es tedioso, pero a veces hay que hacerlo. Y si yo no lo sé, muy fácil. Le preguntamos a un experto, al cliente, el que sabe hacer esos procesos, o consigo, o busco en Google. Pero no me varo. Busco alguna alternativa para poder encontrar esa incógnita que tengo aquí pendiente. ¿Listo? O hago la inferencia. O busco como despejo eso, de una u otra forma. ¿Vale? Entonces, ya sé cuál es la operación que tengo que realizar. Raíz. Raíz. Y hasta ahora no hemos sacado raíces. Entonces, vamos a ver dos formas de sacar raíz. Forma 1. Cuando yo saco la raíz de un numerito cualquiera, llamémosle X, uno puede decir que está tomando ese número y lo está elevando a la 1 medio. Esa es una forma. Yo no sé escribir en este momento el signo raíz en algoritmos, pero yo sí sé sacar algo al cuadrado, a la potencia, cualquier cosa. ¿Sí o no? Hay un símbolo que representa la potencia. Hay un operador matemático. ¿Cuál es? El gorrito. El gorrito. El acento circunplejo. ¿Sí o no? Este gorrito representa potencia. O sea que si yo pongo algo así, X, acento circunplejo, paréntesis, un medio, ¿ahí qué estoy haciendo? Ahí estoy sacando la raíz. ¿Listo? Asunto resuelto. Ya se saca raíz. Otra forma de sacar la raíz. Indicarle al sistema, sáqueme la raíz. Entonces para eso, voy a presionar la tecla F1. Eso me saca la ayuda. Entonces PCI tiene un manual, como todos los lenguajes, y ellos me dicen, usted puede hacer uso de tales funciones, de tales operaciones, por acá, en algún lugar, aquí, hay unas funciones, todo lo que está en la diapositiva. Y las funciones, en el pseudocódigo, se utilizan de forma similar a otros lenguajes. Todos los lenguajes tienen funciones. O sea, unas palabras claves para hacer alguna operación rápida. Se coloca su nombre, seguido de los argumentos, o sea, los datos que necesitan para operar, para la misma, encerrados entre paréntesis. Y esto va a ser muy importante, aquí está el fin de los tiempos. Todo lo que vaya entre paréntesis, es un parámetro, un argumento, un dato que va a usar una función para trabajar. ¿Listo? Por ejemplo, trunc X, esa X que está ahí adentro, eso es el argumento. Se pueden utilizar dentro de cualquier expresión. Y cuando se evalúe la misma, se reemplazará por el resultado correspondiente. O sea, eso retorna, devuelve algo, me da un resultado. Si me da un resultado, usualmente, estas funciones van a ser asignadas a una variable. O sea, que yo voy a decir, la variable A va a ser igual a RC de X. O voy a decir, la variable A es igual a el seno de X. Etcétera, 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 porque estas funciones me dan un resultado. Si me dan un resultado, eso hay que guardarlo en alguna parte. O sea, en una variable. ¿Cuál? La que usted quiera. ¿Listo? Entonces, ahí veo que, de hecho, la primera función que él tiene, se llama raíz cuadrada de X, y se escribe, RC, abre paréntesis, X. O, como si fuera a ser raíz, X. ¿Listo? Usted ya se como sacar raíz. Voy a calcular C. Y ya sé que C es, invocando la función RC. Abro paréntesis, y ahí me dice, faltan parámetros. Ah, listo. Y los parámetros son, o una variable, o un número. ¿Listo? Vamos por partes. Hagamos esto. A ver qué pasa ahí. ¿Qué resultado esperaría ver yo acá? La raíz de 64, que es 8, ¿sí o no? Él hace lo que yo lo he programado. Calcular, ingresa la media al radio, un numerito, ingresa la media al hipotenusa, otro numerito, independiente de lo que yo meta, él siempre me va a mostrar ese 8, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hasta ahora le he dicho, a C, recibe raíz cuadrada de 64. Y así yo cambie los numeritos, escribo 125, y escribo 987. ¿Cuánto va a dar? Sigue dando 8, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está, creo que en el cuadrado, ¿cuál le va a ser la más raíz? Está constante, ¿cierto? Entonces la idea es que este número no sea constante, que ese número, venga de las variables que yo he introducido, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora si hagamos la operación como tal, ahí, estoy sacando raíz. ¿Es la raíz de quién? De la hipotenusa al cuadrado, una forma de escribir al cuadrado es, así, eso es la hipotenusa al cuadrado, menos, el R al cuadrado. ¿Sí o no? Eso es lo que estábamos planteando ahorita. Ya habíamos hecho el despeje de la, del, del, del triángulo de Pitágoras, y habíamos dicho finalmente que C era igual a, hipotenusa al cuadrado, menos R al cuadrado. ¿Sí o no? A esa conclusión habíamos llegado. Y esta expresión acá, escrita matemáticamente, algorítmicamente, se ve, así. Claro. Vamos, un poquito más grande. Ahí se ve. Otra forma de escribirlo, pues, invocando la, la forma larga de la función. Raíz, ta, 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 ta. Miren que no da ninguna advertencia, no da ningún error, y estas dos cosas son igualitas. Otra forma, si quieres escribirlo de una, manera diferente, pues, yo sé que, el cuadrado es multiplicar, un numerito por el mismo numerito. Eso es exactamente lo mismo, da igual. Y como la prioridad, la tiene el producto, pues, el primero hace la multiplicación, de cada variable, y después, ahí sí hace la resta. Entonces, miren, tres formas diferentes de, escribir lo mismo. Las tres cosas dan iguales. Listo. El sombrerito aquel, acento circunplejo, se saca, ayúdame, usted tiene teclado, bastante teclado en pantalla. Teclado en pantalla, esto es lo que quiero. El acento circunplejo, va a salir de la siguiente forma. Estoy aquí, en el teclado, voy a presionar la tecla, al gr, y luego presiono, esto que está, al ladito de la ñ, y luego pongo algún numerito, o pongo una variable. Listo. Al gr, y la tecla que está, a la derecha de la ñ, de niño. Y hay que hacerlo un par de veces, para que salga. Listo. Sí. Sí. Listo. Ya sé sacar el acento circunplejo, ya sé sacar algo al cuadrado, ni todo algo al cubo. No hay problema. Ni todo h al cubo. Eso es h al cubo. Naturalmente eso tiene que ser almacenado en alguna variable. Listo. O la raíz, también la, ah, es que aquí hay otro método para hacer esa raíz. Hay una forma más. La otra forma es, un método más para sacar la misma operación. Ah, estoy elevando toda esta operación, a la un medio. Y cuando yo elevo algo, a la un medio, le estoy sacando la raíz. Entonces miren, son cuatro formas diferentes de escribir una misma expresión. ¿Con cuál me quedo? No sé, la que ustedes prefieran. Tal de que lleguemos, todos vamos a llegar al mismo resultado. Hay una más cortica. ¿Cierto? Uno preferiría la más corta. Sí. La que entiendan más claramente. Listo. Entonces, un algoritmo se puede resolver de muchas formas. Hay unas más elegantes, hay otras más cortas, hay otras más eficientes. Todo depende del punto de vista. En un principio, me preocupa es que logremos el resultado. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo en 50 pasos. Pero llegó al resultado. Bien. Después nos preocupamos por optimizar eso. Lo hizo en 5 pasos. Mejor todavía. Pero lleguemos al resultado de una u otra forma. ¿Listo? Muy bien. Ya sé cuánto vale C. Entonces, con la medida de C, con la medida de C, todo esto era A, esto era B. Ay, no, estoy pensando en el otro ejercicio. Era este. Ay, sí, mejor. A mí me entregaron esta H, me entregaron esta R. Entonces, con eso, logré encontrar este valor C. Entonces, si yo tengo ese valor C, ya cómodamente puedo encontrar el área de este triangulito. ¿Sí o no? Y como esto es simétrico, entonces, ya tengo en realidad todo esto. ¿Sí o no? Entonces, vamos allá. Y eso lo vamos a llamar el área T. El área de un triángulo, de uno, de uno. El área de un triángulo es base por altura. ¿Qué representa la base? Sí. C se va a representar la base. Por altura, la altura la va a representar R. Y todo eso, dime. En realidad, en este momento, da igual. Si lo pongo antes o después del mostrar C, no altera nada a C. Da igual. ¿Sí o no? Igual. Es exacto. Todavía no estoy mostrando el resultado total. ¿Cierto? Este es el área del triángulo. Listo. Ahora, el área del círculo. El área del semicírculo. El área del semicírculo va a ser igual a... El área del círculo es pi R2. Entonces, pi, yo sé que pi es 3.141516. Pi R2 por radio al cuadrado. Le hace escribir radio al cuadrado. Pero, es semicírculo, la mitad. ¿Sí o no? Listo. Y el área total, el área total es igual a el área del semicírculo más dos veces el área del triángulo. Listo. Analícenlo, medítenlo. ¿Dudas sobre el ejercicio? Está muy fácil, ¿sí o no? Miremos cómo lo resolvieron aquí en el libro. A ver, bajo un poco. Ahí. C, ellos dicen que C es igual a la raíz cuadrada de H por H menos R por R. Entonces, miren, ellos decidieron hacerlo de este estilo. La misma cosa. C es la raíz cuadrada de H por H menos R por R. Listo. Ahí estamos igualitos. Después, el área del triángulo, o sea, esta, es igual a base por altura sobre dos. Base por altura sobre dos. Aquí de una vez sacaron los dos triángulos. Bien, multiplicaron por dos. ¿Dónde está ese por dos? En mi caso, está acá. ¿Sí o no? Entonces, miren, lo dicho, un algoritmo se puede resolver de una manera, de otra. Yo lo hice si multipliqué por dos, pero lo puse en otro lugar. Dependiendo de la lógica, puede ser correcto. Es correcto. Lo mismo que lo ponga acá. Si lo pongo acá arriba, como ellos lo proponen, dos por esto, entonces, significa que desaparece de acá. Pero es igualito, ¿o no? ¿De acuerdo? Perfecto. Luego, el área del círculo pi por r por r sobre dos. Ahí, la misma cosa. Pi, eso es pi. Yo puse la constante ahí directamente. Esto es r cuadrado sobre dos. El área total es a t más a c. ¿Ya saben por qué yo lo multipliqué por dos, ¿sí o no? La misma cosa. Y finalmente, lo único que me falta a mí es escribir área. Ahí sí, viene este. Ya no va a ser mostrar c. Ya va a ser algo más agradable para el usuario. El área total es. Y voy a acompañar esto de la variable área total. Exactamente. Sí, yo ejecuto esto. Ahora sí, ya no voy a tener el ocho que estaba teniendo constantemente antes. Ingrese la medida del radio, cinco. Ingrese la medida de la hipotenusa, no sé, diez. El área total es tán. Funciona. ¿Qué debería hacer yo? Calcular manualmente eso a ver si concuerda. ¿Cierto? O usar una tabla de resultados o preguntarle al cliente. Señor cliente, ya terminé el programa. Pruebelo. Ingrese usted los valores a ver si para esos datos que usted conoce y ha manejado constantemente le da el resultado esperado. ¿Listo? ¿Claro está acá? Muy bien. Gracias.